Debido al sol abrasador, durante la sesión de práctica conocida como la revisión del coronel, al menos tres soldados colapsaron y fueron sacados en camillas, mientras que dos más fueron ayudados a bajar del patio de armas, informó Daily May. James Calford, de 18 años, que fue el soldado más joven de la Guardia Galesa en participar, describió el acto como estar parado en un sauna con una mancuerna de 200 kilogramos en la mano izquierda. Dijo que la ceremonia es mucho más difícil de lo que parece en la televisión. Una vez que te pones la túnica y la piel de oso y llevas el rifle en celo, es increíblemente incómodo, reveló. Ante los hechos, el príncipe William elogió a las tropas por hacer un realmente buen trabajo, durante el ensayo final, antes del drop in the color, a pesar de las difíciles condiciones. ¡Ah! ¡Ah!